Cordero Cordero Que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darme salud Y también salvación Vertiste Tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad Al morir en la cruz La borraste Señor Hoy yo te alabo Señor Con todo mi corazón Jesús, tú que diste a mi vida Esa paz inigual que en el mundo jamás yo la pude encontrar Por eso mi alma alegre te canta Disfrutando el amor que en la cruz del dolor padeciste por mí Cordero, que bajaste del cielo A morir en la cruz para darme salud y también salvación A morir en la cruz para darme salud y también salvación